Dice que se puede convertir esto en una guerra civil donde las cosas después se puedan poner mucho más críticas en el país. Habla de que también quiere cambiar. Dice que tienen malas intenciones con el gobierno, o sea, el presidente dice que la intención es sacarlo o cambiarlo. Habla de que hay un movimiento muy... La entrega en el país en una situación donde va a ser muy difícil revertirla y no creo que lo vaya a lograr. Aquí habla de una mejora temporal, pero nuevamente... Habla de gran inestabilidad y un cambio drástico en el país. Habla de que se firman leyes para dejarlos entrar. Muestra que el país... La entrega de un partido, donde va a ser muy difícil revertirla con nada. Habla de que también haya ningún tipo de plan, que sentiera mucho arroso en su compra de broker.